Vamos a comenzar con los correos originales que tenemos en repertorio para todos ustedes Barrera pa' aclarar, saludos a la familia Palos que se cuenta aquí presente con nosotros en esta bonita noche Y márquenle como a Pablo Cuando traigo ganas de tomar, Javi siempre marca el celular Y en las canchas siempre me verán, y el número nueve siempre de portar Garante ser y buen amigo, no tengo mucho ni a nadie en el vídeo En mi gym me ven en zumbando, la Monterrey voy ruleteando Juanatos es mi tierra natal, familia barrera pa' aclarar La familia siempre es prioridad, por ello yo doy la vida sin pensar Por ahí tengo dos retoños, son mi vida, mis tesoros También tengo a mi güerita, el pilar de mi familia El Puro Grupo Esquema, Vioco El día arriba elecciones de edad Y así como te das de quitar Y un día mi vida pensé quitar Compa Nacho, gracias por de mi cuidar Falsos amigos se fueron Perdí todo más, no hay pedo Y hoy lento vamos pa' arriba Con nuevas metas, perspectiva Sin la familia no eres nada Y eso no se les vaya a olvidar Ya va a tener que al negocio estar Te amo madre, gracias por consejos dar Panfinanzas es mi padre Su parecer me hace grande Y saludos a la china Y el Francisco no se olvida Música Compadre Edgar ¡Gracias!